El sistema penal acusatorio en sus diferentes áreas de responsabilidad se encuentran ya los jefes de las diferentes subdirecciones de investigación judicial de la Policía Nacional, tras recibir este viernes 29 de junio sus certificados de culminación del curso denominado Direccionamiento Estratégico de Unidades de Investigación Criminal. Los oficiales fueron capacitados en la dirección táctica y gerenciamiento de modo que sean ellos quienes a través de herramientas que les permitan ejercer liderazgos, seguimiento, evaluación y control de equipos de trabajo altamente productivos, guadyuven efectivamente en la correcta implementación de la ley procedimental penal bajo el modelo de sistema penal oral acusatorio. 50 horas cátedra cubrieron los cuatro grupos de oficiales, dentro de las cuales se enmarcaron los tres campos del aprendizaje, cognitivo, psicomotriz y afectivo, comprometiéndose así en el fortalecimiento de la investigación criminal de manera eficaz y objetiva, respondiendo a los requerimientos de la Administración de Justicia y a la sociedad panameña en general. Con la implementación del sistema penal acusatorio es muy importante que las unidades de la Dirección de Investigación Judicial adquieran los conocimientos sobre lo que es el sistema penal acusatorio. Los temas que se han tratado en este curso que se ha dictado son de importancia y relevancia para que cada una de las unidades que están presentes adquieran conocimientos que van a ser de gran autoridad al momento en que les corresponda desempeñarse dentro de aquellas provincias en donde está funcionando el nuevo sistema penal. El subcomisionado Alexis Muñoz, su director de Investigación Judicial, agradeció a la Policía Nacional de Colombia por dicha capacitación y el intercambio de experiencias en dicha materia, lo cual será de gran beneficio para los investigadores judiciales. Con la cámara de Saúl Solís, Mari de la Espada García, Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.